A esta hora con el reporte, el periodista José Enrique Ortega. Buenos días, Radio ABC Estéreo. 99.7 y 102.1, gracias por informarse en la primera audición de Noticias ABC. Estas son las informaciones de mayor relevancia sobre la COVID-19 en el mundo. Al menos 20.647 casos nuevos de coronavirus, reportó Brasil este lunes a través del Ministerio de Salud. El país suramericano también registró al menos 627 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Y es que los premios Oscar han suspendido su edición y ceremonia. Por primera vez en 40 años, la noche más grande del cine fue reprogramada debido a la pandemia del coronavirus. La Oficina de Estados Unidos, que controla los alimentos y fármacos, anunció el lunes que revocó su autorización para el uso de la hidroxicloroquina, que se usa para el tratamiento de la COVID-19, promovido por el presidente Donald Trump. En tanto, el nuevo coronavirus ha infectado a casi 8 millones de personas en todo el mundo y ha matado a más de 433 mil personas. Este es mi reporte, regresamos a Cabina Central, Radio ABC Estéreo. 99.7 y 102.1 FM. ¡Suscríbete al canal!